Vamos a seguirnos con un programa de televisión de una revista con un muchachito que no se hace el corazón ¿Cómo están libres? Vamos a visitar la vida Contra la corriente No importa lo que digan toda esta gente En una guerra contra mi voluntad Un río de asfalto que tú quieres llevar ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Contra la corriente No importa lo que digan toda esta gente Contra la vida, la luz de esta sociedad Y la más fuerte, más allá de los gobernadores ¡Y ¡Arriba! ¡Ayúdeme! 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 ¡Vamos! No importa lo que he mirado en la gente Pero la tierra boca dispuesta No me espalco, no me espalco 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los cabrones! ¡Vamos a la Lagoa del Paso de Guadalajara! ¡Estamos con todos los deportes de Santallera! ¡Ay, ay, ay, cabrones! ¡Gracias, cabrones! ¡Vamos a continuar con estas revistas! ¡Esta vez la vamos a ver que sea nueva!